Música Son las 5 de la mañana en el hospital Pasillos mal iluminados Los que parpadean al pasar Lamentos, llantos y gritos de dolor Es un señal pa' pasar a la acción Música Con su túnica negra y su badaña se pasea Esperando llevarse a alguien con ella Con su túnica negra y su badaña se pasea Esperando llevarse a alguien con ella Vive la vida, que son dos días La muerte acecha en cada esquina No es el momento, que luego se irá Y tu recuerdo se perderá Música Con su túnica negra y su badaña se pasea Esperando llevarse a alguien con ella Con su túnica negra y su badaña se pasea Esperando llevarse a alguien con ella Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!